Gallo, Calata, Kela, Mina, Kela, Mina G 콩, Calata, Kela, Mina, Mina Aja ka aja kora zahail rida hai merah mila Obrawaan kodasa pad dita hai merah mila A la barro que las grandes puse, no me da mi la A la barro que las grandes puse, no me da mi la A la barro que las grandes puse, no me da mi la A la barro que las grandes puse, no me da mi la A la barro que las grandes puse, no me da mi la A la barro que las grandes puse, no me da mi la ¡Dája, dája, suena el kita, en mi nera mila! ¡Dája, dája, suena el kita, en mi nera mila! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!